Para la defensa de la iniciativa, por tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Stigman. Con la venia. Buenas tardes, señorías. Bueno, tenía aquí apuntado que me alegra ver al señor Eriza recuperado. Lo digo otra vez. En esta lucha contra el coronavirus de Wuhan, la estrategia del gobierno pedrolandista o Pedro Pablista ha sido la restricción de la libre circulación y la obligatoriedad de uso de unas mascarillas que el gobierno se ha negado reiteradamente a financiar, demostrando su nula sensibilidad social. Siempre han sido retrasados en la detección como prueba del hecho de que España, ajustando el número de test realizados por la incidencia acumulada, siempre, siempre ha estado debajo de la media europea. Vox siempre ha propuesto unas medidas más activas de detección y ya en junio del 2020 propusimos los test antigénicos. El 15 de abril del 2021 propusimos esta PNL, que pretende que el gobierno inicie todos los pasos para autorizar la venta en farmacia de test de antígenos, para autodiagnóstico. Es decir, para que cualquier español sepa su estado de infecciosidad y contagiosidad tras hacerse él mismo el test. Paso a describir los hechos que apoyan esta proposición sin ánimo de ser exhaustivo. Primero, los test antigénicos se han consolidado como pruebas diagnósticas fiables. Punto. Segundo, algunas de las nuevas variantes pueden escapar a la detección por una PCR de proteína S y, sin embargo, los test antigénicos que están dirigidos contra la proteína N las captan. Tercero, muy importante, ya que las variantes, por ejemplo, inglesa, mal llamada británica, porque fue detectada en el condado de Kent y la brasileña, perdón, y la sudafricana, tienen más carga viral, los test antigénicos resultan más sensibles. Cuarto, han sido validados por salud pública inglesa frente a la variante inglesa y en la exposición de motivos costan los test antigénicos que se han testado. Quinto, su concordancia ha sido validada con la PCR para la variable variante sudafricana. También consta en la exposición de motivos. Sexto, se ha comprobado que la realización de test antigénicos repetidos, repetidos por el mismo individuo, aumenta la sensibilidad en personas asintomáticas. Séptimo, recientemente la FDA ha aprobado su uso y su ventas y receta médica. Para los que nos estén escuchando, la FDA es la agencia de fármacos y alimentos norteamericana. Son los test llamados KIDEL, lo voy a decir en español, y los ABOT VINAX NOW. Uno de ellos con posibilidad de generación de códigos QR en el teléfono. Estas pruebas habían sido autorizadas previamente por la FDA para realizar pruebas a las personas sintomáticas, pero ahora en las asintomáticas, en casa y sin receta médica. Octavo, hace seis días el ECDC concluía que pueden apoyar los esfuerzos para prevenir la instrucción, cito literalmente, y la propagación del SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. Por eso, instamos al Gobierno a que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios apruebe la autorización para la dispensación en oficinas de farmacia de estas pruebas de autodiagnóstico. Porque creemos que van a ser fundamentales, señorías, para conseguir la libre circulación la libre circulación de los españoles y unas relaciones familiares y sociales más seguras. Mire, nosotros creemos en los españoles. Nosotros creemos que los españoles, en su inmensa mayoría, a pesar de que los psodemitas insistan en culpabilizar a los españoles y en tenerlos encerrados, nosotros creemos en los españoles y creemos que son responsables y sabrán hacer un uso de responsabilidad en su libertad. Y estamos seguros de que estos test ayudarán a que las personas que se quieran proteger se protegerán entre sí y que esto será un avance contra la lucha en la epidemia. Sé que ustedes quieren controlar todo, pues nosotros queremos que los españoles se autocontroles. Estas pruebas, que son baratas, señorías, podrían serlo aún más si el gobierno español imitase al británico y las dispensase de forma gratuita. Dos test antigénicos por hogar cada semana. Ustedes no están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Si ustedes no están dispuestos ni a financiar las mascarillas. Y distribuidas por Correos, una buena oportunidad para que Correos purgase su responsabilidad ante la falta del voto de los españoles extranjeros y su connivencia con malhechores en el temita este que ha sido tan famoso. Señorías, si concluyo, ya oigo a sus señorías socialistas decir que el gobierno ya está preparando a posteriori algo similar que lo que nosotros proponemos siempre a priori. Nos ha pasado con tantas cosas. Con la Red de Vigilancia Genómica. Con la Red Nacional de Vigilancia Aguas Residuales. No nos importa que copien nuestras ideas. Por ejemplo, solo pedimos que por favor las copien bien y que las hagan de una vez. Si todavía no hacen bien ustedes lo de las PCR en aeropuertos, el señor Ábalos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por lo tanto, señorías de la izquierda, demuestren su inteligencia, que la tienen, y demuestren una cintura pétrea y la flexibilizan un poquito y aprueben esta PNL. Dicho está. Vale. Gracias. Gracias.